En este mundo, todo da vuelta, todo termina, nada es eterno, te lo digo yo Tu amiga, Angecita de Chacaragua ¡Es la nueva sensación del Perú! Y siempre llevándola roja y blanca en lo alto ¡Angecita de Chacaragua! ¡Y con los astutos del escenario! J.M. Estudio ¡Oye, oye! ¡Que se case, que se case! ¡Que se case con cualquiera! ¡Que se case, que se case! ¡Que se case con cualquiera! J.M. Estudio ¡Que se case, que se case! ¡Que se case con quienquiera! ¡Que se case, que se case! ¡Que se case! ¡Que se case! ¡Que se case con quien sea! ¡No me importa ya su vida, porque a mí me ha engañado! ¡No me importa ya su vida, porque a mí me ha traicionado! ¡No me importa ya su vida, porque a mí me ha engañado! ¡No me ha engañado! ¡No me importa ya su vida, porque a mí me ha traicionado! ¡Que se case! ¡Que se case con quienquiera! ¡Ya no me importa su vida! ¡Puede casarse con quienquiera! ¡Pero eso sí! ¡Después de ti! ¡¿Qué importa?! ¡Así sí que no! ¡Que se case! ¡Que se case! ¡Que se case! ¡Que se case! ¡Que se case con cualquiera! ¡Que se case! 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 ¡ Que no me importaría su vida, porque a mí me ha traicionado Que se casen, que se casen, que se casen con quien quiera Que se largue, que se largue, que se largue con quien sea No me importa ella su vida, porque a mí me ha engañado No me importa ella su vida, porque a mí me ha traicionado No me importa ella su vida, porque a mí me ha engañado No me importa ella su vida, porque a mí me ha traicionado Ya no llores, padrina Yasmina Espinosa Padrino Alberto Soto, porque su araba cae Para su gerente general, Ronald Espinosa Santi Salo, salo, Florcita Villano Nos vamos por Andagüeylas, querido Como dicen que en esta vida Como todo se termina Como las penas que tengo No se acaba de ser terminada No se acaba de ser terminada Como dicen que en esta vida Todo, todo se termina Como las penas que tengo No se acaba ni se termina No se acaba ni se termina ¡Antifica! ¡Yo escucho! ¡Que se baila! ¡Que se goza! ¡Que se baila! ¡Que se goza! ¡Que se baila! 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 ¡ ¡Esa muertecita es chiquito o bonita! ¡Saza, za! ¡Está masqueadito! ¡Saza, za! ¡Está masqueadito! ¡Saza, za! ¡Está masqueadito! Baila, baila, oye nena, goza, goza Oye mami, toma, toma, cervecita Muévete, muévete así, así Gracias